Hola que tal chicos bienvenidos a un nuevo video de Kenshin Impact y bueno pues chicos en esta ocasión les traigo la última información que ha sido compartida por Tío J y en esta ocasión nos ha compartido información bastante interesante y nos ha dicho que el diseño del Hydro Claymore es complejo sin embargo aún se necesita más contexto para poder entender esta línea pero otra cosa muy importante es que ha dicho que Linnae y Linette que serían personajes que estarían llegando con Fontaine al parecer son personajes dos en uno, muchos han especulado que podríamos obtener a estos dos personajes en un mismo banner es decir podríamos obtenerlo a los dos lo cual sería maravilloso, está bastante bien y además de eso también ha dicho que Linnae es un titiritero y al parecer Linette será el títere esto obviamente que aún no se entiende del todo, tal vez Hojoverse invente una nueva mecánica para poder jugar con Linnae y Linette lo cual sería bastante interesante y estoy esperando a que salgan ya que en sí son personajes que fueron anunciados con el trailer del juego hace bastante tiempo y cada vez estamos más cerca de tenerlos oficialmente dentro del juego pero bueno eso será hasta el próximo año pero bueno pues chicos en sí es la información que tenemos hasta el momento que a mí me ha emocionado bastante me gustaría que me comentaran sus opiniones en la cajita de comentarios les invito a suscribirse al canal si es que aún no lo están porque eso la verdad es que me ayuda muchísimo también les recuerdo darle like al video y nos vemos en un próximo video